Amigos de Prensa América, estamos en Valledupar, Colombia, y esto es lo que viene. Amigos de Prensa América y Colapé Internacional, así arranca con la protección de la Policía Internacional, acá en Valledupar, Colombia, la segunda cumbre mundial de periodismo, Valledupar 2015. ¡Valledupar, Colombia! Premio Internacional Rafael Loret de Mola, Pergamino de Oro 2015. Bien amigos de Prensa América Internacional, esta semana tenemos una pequeña entrevista con Hugo Santiago, el director de la revista mexicana propiamente del estado de Hidalgo, La Neta, y es que La Neta, Neta, vamos a preguntarle a Hugo, bienvenido a Prensa América, ¿qué pasó? Cuéntame, ¿cómo este nombre tan singular? Siento que es una de las palabras más dichas por los mexicanos, pero más allá de ese folclorismo en el nombre de su revista, háblenos un poco de la misma, cuando se fundó, cuáles son sus contenidos y cuál ha sido la reacción de los mexicanos en torno a las noticias que usted comparte con su público. Pues antes que nada, agradecer al público de esta importante agencia, ¿verdad?, que hoy nos permite estar y platicar un poquito de este proyecto que inició allá por el año de 2007, pues bueno, fue un proyecto que arrancó como muchos tienen su origen desde abajo, incluimos este nombre de La Neta porque en México La Neta significa La Verdad, entonces nosotros teníamos la idea de ponerle La Verdad, sin embargo pues ya es un término o un nombre periodísticamente muy trillado, hay periódicos, hay revistas que se llaman así, entonces consideramos hacerlo con algo un poco más popular, entonces pues pusimos, le pusimos La Neta, que La Neta por ejemplo también en otro de los símbolos representa o de lo que se dice en México, representa la totalidad o lo más completo, entonces es lo que hemos procurado conseguir con este proyecto, que sea además pues como deben de ser los medios informativos, que tenga contenido social y que tenga también la cuestión pues obviamente la veracidad, también que tenga pues los datos más completos en nuestro género, que es el género de la revista Política, Cultural, Social y Deportiva. Y estábamos viendo, Hugo, unas ilustraciones de lujo, ¿estas ilustraciones las fabrican, las crean, las elaboran para la revista? Sí, cómo no, estas, bueno, no son exclusivas de la revista, estas ilustraciones son del maestro Racrufi, Raúl Cruz Figueroa, que es un artista a nivel internacional que ha expuesto en Londres, en Nueva York y que ha tenido la idea también pues de, en nuestro caso, de inspirarse en las zonas arqueológicas, en los vestigios prehispánicos que hay en Hidalgo, en este, en el estado de Hidalgo, que es México, República Mexicana, donde pues precisamente tenemos vestigios, unos vestigios que se llaman Atlantes y son estos seres que aparecen en la ilustración, pues bueno, siendo llevados por los extraterrestres. Este artista es un artista mexicano, que pues bueno, nosotros hemos decidido pues realizarle un reportaje, lo hemos entrevistado a través de algunos compañeros como Juan Carlos Sarabia, colaboradores de la revista, y que pues bueno, ellos lo han entrevistado y por eso hemos publicado estas ilustraciones. Sin embargo, pues siempre procuramos nosotros en nuestra portada, pues dar a conocer aquello que nos dé identidad en nuestra región, ya sea un deportista local, ya sea un artista local, ya sea un escritor, ya sea también alguna gente que se dedica a lo suyo, pero que pues bueno, de alguna u otra forma trascienda a la sociedad. Y coméntenos cómo ya, bueno, ya llega a 2016 y prácticamente creíamos, o se dice que las revistas en papel y que los periódicos van destinados a desaparecer, pero sin embargo tú naciste, esa revista nació en la era digital, en la era del arroba y el hotmail y todo el Facebook. ¿Cómo explicas que hayas sobrevivido 8 o 9 años y no se le ve que se quiera arrugar ni nada? El éxito de la revista, coméntenos dónde está ese pic que hace que la revista sea la neta, la neta. Pues gracias a Dios nos ha permitido a nosotros hacer tres conceptos que hemos tenido claros en la publicación. Tiraje, cobertura y presencia. El tiraje, que acredite pues ahora sí que el número de ejemplares que pueda llegar a la mayor cantidad, la cobertura al darle información en el mayor lugar o los mayor cantidad de sectores y la presencia, o sea que esté presente en todos lados. Por eso esta revista una parte se regala y la otra parte se expende en los puestos de revistas. Y eso ha sido nuestro éxito porque la gente en Tula la puede encontrar desde el cine, la puede encontrar en las tiendas, la puede encontrar en lugares muy comunes, muy parte de la vida de cada uno de nosotros. Ahora bien, yo creo que esa cuestión de que los medios impresos van a desaparecer es todavía una cosa que afortunadamente o desafortunadamente también, ¿verdad? Según se vea el cristal con que se mire, no va a ocurrir. ¿Por qué? Porque cada medio, el digital, el impreso, está destinado a un sector y ese sector va a seguir y ser fiel a su medio que a ellos les guste, ¿no? Entonces si les gusta lo digital van a consultar lo digital, si les gusta lo impreso van a consultar lo impreso y si les gustan ambas, pues van a estar en las dos. Ahora bien, yo sí creo que también la trascendencia del papel es pues la belleza que hemos tenido nosotros siempre por las letras, ¿no? La belleza que tenemos nosotros en la cuestión de poder palpar la información, de poder oler el papel, de poderlo ver, de poderlo disfrutar. Y yo creo que eso, por muy avanzada que esté la tecnología, no lo va a dar ni un iPad, ni un e-book, ni ninguna de estas nuevas tecnologías. Ahora bien, hay otra gran ventaja. Al paso del tiempo la cuestión digital, por ser tan compleja, se va renovando. Tenemos tantos datos, tanta información actual que todos los días va cambiando. Entonces en el espacio digital va saliendo la información. Sin embargo, lo impreso pues se sigue preservando en las bibliotecas, se sigue preservando en la casa. Hemos nosotros encontrado que hay gente que de alguna u otra forma, por alguna entrevista, alguna plática, nos saca con sus ediciones de hace 5 o 6 años. Y es algo muy bonito. Claro, ya para finalizar, entendemos que en agosto de este año, que ya está finalizando, estuviste, bueno, la neta estuvo en la segunda cumbre de periodismo de CONAPE en Valledupal, Colombia. En 60 segundos, tus impresiones sobre ese evento. Obviamente no se pueden 60 segundos, pero tu experticia para desarrollar una idea y explicarla a nuestros televidentes, la puedes desarrollar. ¿Qué te pareció la cumbre de CONAPE allá en Colombia? Que CONAPE ha logrado unir a la mayor cantidad de las repúblicas sudamericanas en una sola voz. Y la voz es la unidad periodística, pero además la trascendencia de destacar a la sociedad esta actividad que se está desarrollando, todo el periodismo latinoamericano, y que lucha hoy, como nunca o como siempre, contra la opresión, contra las dictaduras y no solamente las militares, sino las dictaduras de la mentira, de la palabra y las dictaduras económicas. Entonces, hoy la prensa latinoamericana está unida y está presente en CONAPE, en esta cumbre de Valledupal. Y bien, entonces, esa es la neta. Reista Hugo Santiago Sánchez, esta semana en Prensa América. Cumbre Mundial de Periodismo CONAPE Internacional, Valledupar, Colombia.